¿Por qué te quedaste en España si podías venir para acá? No, no podía venir. ¿No podías venir? No, no. Yo seguía estando preso y yo dije, bueno, hay que buscar un objetivo claro. Este es el artículo del diario donde está condecorado. Un preso cordobés condecorado en España para reproducir el garnicá. Ironía de vida, el mismo periódico que me sacó a punto de morirme y preso, después saca esa nota y... Bueno, resulta que yo dije, seamos conscientes, hice un garnicá adentro. Estos gallegos se enrollan un montón, ¿por qué no seguir y demostrarles afuera que podemos hacer algo diferente? Busquemos una reinserción, busquemos como alternativa, como hilo conductor este arte, este arte nuevo. Empecé a hacer un manual, empecé a intentar homologarlo, empecé a presentar papeles, 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 y logré homologar la técnica. Ah, mira vos. Tiene una marca registrada, la cual podemos desarrollar en cualquier parte del mundo, lo que sea. Lo curioso es que allá te patentan obras finalizadas, no el producto en desarrollo. Entonces yo pregunto, ¿dónde se patenta de esa manera? En Estados Unidos, Francia y en Argentina. Ah, mira vos. Mira qué curioso, así que acá estamos empezando a hacer los papeles para tener todo listo. ¿Cómo fue tu reencuentro con tu familia? Mi familia, yo estaba preso y pedía a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la posibilidad de que me autorizaran a venir a ver a mis hijos. Constancia, papá, y me autorizan. Me regalan 30 días, me pagan el pasaje, me pagan el pasaje a amigos, ya estaba de novio, ya estaba desarrollando algo, un vínculo social nuevo allá, me casé. Entonces me ayudan y me vengo a ver a mis hijos. Entonces, 30 días autorizados, vía legal, todo con juzgado de vigilancia, veo a mis hijos, los encuentro, papá se ha mejorado, los conozco de vuelta después de 7 años y 6 meses sin verlos, todos grandes, novios, una situación totalmente diferente. Y lo positivo es que me abrieron las puertas sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque vieron que, bueno, la había peleado. Está bien. ¿Es cierto que ya aquí en Córdoba te ha surgido una propuesta que podría estar cercana a la Casa de Gobierno? Bueno, la idea es muy lógica, porque yo lo que primero quise en instituciones penitenciarias... Hace muy poco tiempo que estaba acá. Sí, 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 40 días. 40 días. Vine a... le pedí a la Directora General y al Ministerio del Interior cartas de recomendación por mi trabajo, me dieron 6 cartas de recomendación de diferentes puntos estratégicos que trabajé, Comunidad de Madrid, Agencia del Menor Infractor, allá donde conocí al chico de Alcaeda, por ejemplo, y lo que era la cárcel, los diferentes centros que trabajé, en asesoramiento, instalación de talleres productivos y ocupacionales. Con esas cartas me presenté a instituciones del Centro Penitenciario de Córdoba, hablé con el señor Isaac Pereira, jefe de Servicio Penitenciario, quedó muy asombrado por lo que le planteaba y le mostraba, le gustó. Hablé con el jefe de trabajo, Juan Lielos, que ahora está buscando los mecanismos para la contratación y realizar este trabajo dentro de la cárcel aquí en Córdoba, ¿no? Están interesados en desarrollar, empezar una actividad nueva. Está muy bueno. La información que teníamos nosotros es que alguno de estos cuadros podría hacerse para la nueva Casa de Gobierno. El objetivo es, claro, al presentar el Garnica, le dije al director, ¿por qué no desarrollamos esta técnica? La presentamos y hacemos el Garnica en la Casa de Gobierno. La estructura de la edificación nueva de la Casa de Gobierno es cubista. ¿Tiene el panal? Es un panal, pero de forma cubista, entonces, ¿por qué no hacer un Garnica? Y les planteé de desarrollarlo en colores. Yo tengo ahí una base. Ajá, aquí está la base. Es en colores. Sería de la misma, el mismo tamaño, 7,76 por 3,40. En siete meses lo realizaríamos con 45 internos. Sí, sí. Que es más o menos la idea. Es decir, tu idea, por lo que veo, es no volver a España. De momento, ahora no. Lo único que puedo volver es por una cuestión médica, que es la necesidad. Ahora me voy el 11 de septiembre. Sí. Me voy a buscar unos papeles que quedaron pendientes. Entonces, dejé a alguien allá. Al decidir volver con mis hijos, me separé de mi mujer. Entonces, vamos a firmar el divorcio. Ajá. Es un poco feo, triste, duro. Tomar una decisión, decidir por mis hijos. ¿Y tus hijos cómo están hoy? Están perfectos, están divinos. Soy abuelo de la más grande. Y bueno, a seguir trabajando. He empezado a hacer muchas obras. Estoy preparando ahora un par de cuadros. Quiero empezar a ver si puedo poner en alguna exposición. Y seguir empujando el... ¿Te acompaña? ¿Está tu papá acá? Está mi papá por ahí. ¿Mamá ya no está tu mamá? Mi mamá está trabajando. Está hoy en un barcito. Está desesperada, pero no tienen televisor ahí. Claro, claro. ¿Y hoy te alcanza el dinero para mantener a tus hijos con esta actividad? Desde España, sí. Ahora he venido y ahora tengo que volver a empezar acá. Ahora me tengo que poner las pilas y decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que yo ofrezco. Y empezar a trabajar. ¿Quién no te perdonó tu decisión y tu mentira? Qué pregunta muy buena. ¿Vos te lo perdonaste? Yo sé. Yo creo que empezando por mí y después lo demás, sale solo, ¿no? Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Bueno, les decíamos nosotros una historia de vida tremenda, ¿no? Tremenda. Pero también un ejemplo. Así es. Esa era la idea. Se puede volver. Esa es la idea. Porque ahí existe la reinserción de una persona que existe. Si bien se ve el túnel, también hay una luz. No, siempre está. Hay una luz. Siempre está. Y era una historia cargada de cosas, ¿no? Salió desde la muerte y terminó con una medalla, condecorado, por única vez en España. Y me contrata después instituciones penitenciarias y trabajo durante tres años con aportes jubilatorios que los traigo para homologarlos aquí en Argentina. Y es viable. Entro para mi aporte jubilatorio. Tres años de trabajo. ¿Tenés papeles españoles? También tengo papeles españoles. ¿Los hiciste mientras estaba allá? Tengo mi segunda tarjeta comunitaria, que es la que tengo que buscar. Y al tener la segunda, también, por ende, puedo lograr mi ciudadanía española. Hacerla efectiva siempre que también esté colaborando allá. Instituciones penitenciarias de España está haciendo un seguimiento de mi trabajo. Lo están valorando y están viendo todo lo que estoy llevando. Y ahora están viendo cómo vamos a trabajar acá. Que acá hay que pedir algo muy concreto a los políticos. Ahora empieza un nuevo gobernador, el señor de la Sota. Espero que se pongan las pilas y que le dé un poco de bola más a estas situaciones de esta sociedad reclusa que está muy dura. Y que le dé continuidad a esta gente que está hoy por hoy. El doctor Bollier, el jefe de instituciones penitenciarias, está poniendo mucho granito de arena. Y he visto que tiene muchos desarrollos de talleres ocupacionales para que el individuo crezca. La actividad deportiva también. También, eso es importante. Muy importante. Si cambian los políticos, empiezan a... Bueno, voy a poner este nuevo que es mi amigo mío. Denle una oportunidad y denle en continuidad como hacen en España. No se meten. Dejan que la gente crezca y siga funcionando. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ustedes por esto y el mensaje también.